bueno pues aquí continuamos ya con lo mismo miren picha yo creo que me metí en un gran lío con ustedes es que yo no las he tratado mal si quieren pero lo importante es divertirnos lo importante es divertirnos y disfrutar y miren como siempre hay que recoger todo hay que lo dedicamos porque no queremos que el río y el agua con bolsa si un puente un bañuario que llame entre ríos y un río bueno continuamos pepenando basura mejor si no si nunca vamos a caminar yo claro es que mire la laurita la laurita es la que anda metiendo cizaña la cizaña yo pobrecita la la laurita sentimientos en este problema que claro que no se sienta resentida de que usted le dio que hará pato ajeno lo que sea ajeno vaya a agarrar usted para la cena agarre usted y que lo preparen que no lo va a pasar perese jajajajaja no no inventes mire mire ya va a estar del pato y después dice que uno tiene la culpa Pues no digan nada, ¿eh? ¿Ah? No le he dicho mañosa, pues. No le he dicho mañosa, pues. ¿De nuevo le van a decir mañosa? No, mentiroso. No, ya dejemos este tema. Ya no. Mejor limpiemoslo. No, ahora le he quitó la colita. Ahora no la puede nadar. ¿Ahora? Ya no la puede nadar. Vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un tema muy importante. De sobre... mantener nuestra cultura. Eso es. ¿Qué es cultura, muchachos? Ay, mi niño. Ni yo sé. Ni yo sé. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Van a cultivar entonces milpi y todo eso? No. Esa es agricultura. Ni yo sé. Yo creo que nosotros hemos acabado como quien dice, con un signo de interrogancia en la cabeza. Ay, que en un segundo hay baño prendimiento. No. No puedo ofenderlo, pero como a mí me ofendieron... Para no estar en duda preguntémosle al que dijo qué significa eso. Bueno, Chepito, vengan pa'lante. Porque están con dudas y no le importen. Sí. ¿Qué es cultura? Mira, antiguamente, vaya, digamos, cuando mi abuelo los contaba, cuando mi abuelo José estaba vivo, los contaba, que para empezar, para agarrar, decía él, una bolsa quintalera, lo decía él, de pescado, de la rampa de abajo a la rampa de arriba, que estamos hablando aproximadamente como unos 60 metros, se puede decir. Sí. Los agarraban. Esa es cultura. ¿Y sabes por qué? Es una cultura porque mantenía... Mantenía... Limpio. Limpio el medio ambiente. No había tanto químico. No le echaban veneno al río. De hecho, yo ahorita acabo de recoger una bolsa de que es de veneno. Sí. A ver, alguien ayudó. Y fíjense que... Y todo eso es parte de nuestra cultura. Qué barbita, José. Ajá. Es algo que vas acostumbrar a hacer. Ah, y es cultura. Y la cultura es algo que... Digamos, la cultura es como una costumbre, como una... Otra cosa también. Una tradición. La cultura de ellos era que tomaban un café, no sé si vos te recordás. Y eso es, es cultura. Morro. Morro. José, muchas gracias por aclarar lo que es la cultura, porque estamos aquí, estamos estudiando bachillerato, no sabemos qué es. Es cultura. A ustedes les aplausos, queridos, queridos. No, yo. No lo sabes. No sabes. No sabes. Para más, yo que sexto grado tengo muchas, yo ya sabía. Ya sabía. Yo también. Es como cuando hace aquí la fiesta y que dice uno que las... ¿Qué dice la Olga? Ah. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no habíamos salido perdida, no sabía qué era. ¿Sabes por qué estas nuevas generaciones no lo sabían? Porque como dijo José, eso es... en los antepasados si porque mire si yo se aclare que es porque estamos con dudas no es si retrasamos el video no es si vemos el video lo vamos a ver lo vamos a ver nosotros invitamos a los mismos suscriptores que no se pierdan los videos que se lo pierda en el teléfono que lo vean en la pantalla en el teléfono en la computadora en la computadora en youtube es youtube es galería lo vemos hasta aquí lo vemos mire hasta aquí no hombre quiero decirle a los amigos que les pierdan en estos videos y que también nos ayuden a recordar nuestras culturas nuestras culturas por ejemplo lo que dijo el amigo Tito dijo que nosotros nos divertimos en nuestras culturas por ejemplo eso de andar juntos ponchando es una cultura es una cultura que es algo que está originalmente aquí pues con nosotros pero muchas veces lo perdemos y no hay nada más bonito queríamos ir todos juntos y por ejemplo cocer un café en el río si es bonito por ejemplo mandamos a la novia que le vaya a cocer el café no fíjense otra cosa otra cosa que creo que es una cultura son las pupusas no no son culturas no pero es una cultura va a ser cultura yo conozco otra cosa es cultura hacer pupusas o hacer alguna clase de comida comida típica una cultura es aquella persona que mantiene como hablamos un día en un video que mantiene su jarro de café ahí pegadito siempre en la hornilla allí permanece a calentar 10 producción que es comida típica si las pupusas si no solo es comida típica claro y usted no sabe pues que es eso cultura no yo soy sincera yo voy a bachillerando no sé qué cultura otra cosa que es cultura es chuco es que miren es típico pero es como cultura hacer esa clase de cosas ajá es una cultura otra cosa lo que dijo lo que dijo hablando de mí lo que me tenía en el jarrito así pero dicen que se ocupaban hasta tener un gran trozo prendido y allí estaba el jarro siempre cuando ya querían más café le echaban más y volvían a topar el jardín ajá es una cultura es cultura tradición es una cultura y fíjense que yo también no me acuerdo en qué parte pero sí fui yo una vez con mi papá no yo ahora es tan grande ¿qué le pasó a la gente? ¿qué le pasó a nosotros? no es ¿qué? ¿goza con mi tío? la asi la hace gozar no es pero no es no es la hace gozar la hace gozar vengo yo y el chuco le digo todavía no lo he entendido bueno señores les avisamos que si por si quieren chucos aquí anda mis tíos vendiendo es cierto, es cierto el chucos se vende en la madrugada vayan a los terminales y van a ver a donde lo van a que hora lo van a ver en la madrugada no pero solo a esa hora se puede tomar o que? no pero especialmente bueno yo no se si ustedes lo toman toda hora de chucos o dos de chucos ya la caseta no es que la verdad bueno para los mayores si yo y yo vayan a una terminal van a ver ahi esta la señora con los pocos de platillo embrocado ah si ahí viene a la terminal de Bolsonaro en la mañana se vende ahi por la iglesia católica en la colonia es una señora que todas las tardes es costumbre que ella tiene de vender la chucos todas las tardes y llega a tomar usted siempre? no, no le gusta la chucos caro no yo les estoy diciendo no que me ex... que me ex... caro lo vendo las santa tio yo les digo a la no de que porque no vamos a probar el chucos pues diga señora jajaja jajaja a mi le puede hacer jajaja a mi le puede hacer acepte la invitacion noe déjame explicar we vame pacho no me gusta eso no me gusta eso pero lo voy a explicar eso en el próximo video y pues si quieren también le da muchachecito que se va a echar el chuco con el mexi Nos vemos en el próximo